En estas cuestiones cotidianas de su rutina personal, ¿qué cosas cambiaron? Y en principio va a empezar a ejercitarnos porque el ejercicio es uno, la ejercitación física es uno de los pilares fundamentales de esta enfermedad. Otro de los pilares fundamentales es la educación, ya te digo, son cuatro los pilares fundamentales. Esta enfermedad se basa en cuatro pilares, la educación de él, familiar, de conocidos. La gente alrededor tiene que saber que él padece la enfermedad para reaccionar en caso de que él llegara a tener una hipoglucemia. El entorno es muy importante, los amigos, los compañeros también, ¿no es cierto? ¿De qué manera pueden ayudar ellos que están por ahí en contacto todos los días en la escuela, en las distintas actividades? En principio prestar atención a los síntomas, por ejemplo, que él pueda llegar a presentar. Y en segundo lugar, por ahí, él está en la etapa donde empieza los cumpleaños de 15, el alcohol, por ejemplo, él lo tiene prohibidísimo. Entonces, en ese sentido, decirle, qué sé yo, de manera más o menos clara, apoyarlo en, qué sé yo, en que no tome o en que no coma lo que no necesita. Sí, la verdad que es necesario por ahí. Sí, básicamente también el tema del conocer de los chicos o su ambiente, más que nada el tema de los cumpleaños, porque los síntomas de la hipoglucemia responden o son parecidos a los de una borrachera. Puede tener mareos, le baja la presión, vómitos, dejo postura, y si no se trataba a tiempo, puede llegar a padecer un desvanecimiento con las complicaciones que no se tratan en tiempo, puede llevar hasta la muerte, ¿no es cierto? Quienes están al lado de estar también atentos, de alguna forma, ayudar, ¿no? Esta cuestión de incorporar al hábito, digamos, la colocación diaria de la insulina, también es algo, un aprendizaje, ¿no? Sí, además de un aprendizaje, fue un tema con él porque él era un poco dormilón y bueno, se tiene que levantar todos los días a las 7 de la mañana, él se mide, se coloca la insulina y después desayuna y a la noche él tiene que cumplir con sus horarios de comida y de insulina. Básicamente es muy estricto el tema del reparto de las comidas y la aplicación de la insulina. Podés vos, a lo mejor, correr una hora, un fin de semana, una hora y media, pero no más de ahí porque las distintas aplicaciones tienen un rango horario donde actúan. Si vos te mueves y después con el tema de las distintas comidas durante el día, no las respetas, no hace el mismo efecto y puede llegar a ser de contraproducente porque le causa hipoglucemia, ¿no es cierto? Bien, ustedes como papás, la intención de esta nota era llegar a otras familias que por ahí están pasando por la misma situación. Yo sé que ustedes también se han contactado con otras personas, con otros grupos de ayuda también que puedan colaborar en lo que es la información, el apoyo, el acompañamiento. Sí, nos hemos contactado con una gente excelente, con un grupo de San Javier y con el grupo de Santa Fe que es ASVI, es una asociación. El grupo de San Javier no, son padres unidos por una causa que es, bueno, en principio concientizar a la gente más de todo, que no es solo una carga genética o que le va a tocar al que tenga alguna herencia. No, le puede tocar a cualquiera y bueno, eso, fundamentalmente por eso, para concientizar a la gente que no es una situación tan agradable y que se puede por ahí prevenir y se puede hacer un montón de cosas para prevenirla. Sí, el tema de la detección también, porque los síntomas son invisibles. Por ahí, bueno, en el caso de Juan Cruz, padece la tipo 1, que es la infantil juvenil, que es insulino dependiente, pero después está la otra más. En realidad hay 27 clases de diabetes, pero las más conocidas o las más, en la que más se da es la tipo 1 o la tipo 2, que es la tipo 2 es... Con pastillas. La más común. Con pastillas, sí, más común, pero no por ello más... Menos... Grave. Grave, claro. La obesidad, el tema del estrés, el sentarismo, sí, eso... Son factores, digamos, que hay que tener en cuenta. Y como te decía, los síntomas, por ahí vos no los notás, pero puede llegar a afectar la visión, los riñones, el corazón... Y puede llevar a la muerte. Lo que hay que dejar en claro en esto también es que el apoyo familiar, el cambio de hábitos, hace que esta enfermedad se pueda sobrellevar. Y bueno, hay medicación y toda la esperanza, digamos, para tener una vida, una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? El afecto también tiene mucho que ver en esto. Y que pueden ellos mismos llevar una vida de lo más normal. Ya te digo, es cambio de hábitos y de costumbres, no un cambio de vida.